Música Aunque no se pronunció abiertamente en contra de la iniciativa presidencial de reforma social y fiscal, el gobernador Arturo Núñez Jiménez dijo que espera que los legisladores puedan llegar a la mejor solución para todos a fin de que la propuesta hacendaria no quede como un juego donde unos ganen lo que otros pierden. Se han planteado aquí varios señalamientos a la iniciativa original del Ejecutivo Federal en materia de reforma social y hacendaria. Viene todo el proceso de deliberación en las cámaras del Congreso de la Unión, particularmente en la de diputados, que por mandato constitucional es la Cámara de Origen en todo lo que tenga que ver con tributos, con imposición fiscal. Y seguramente ahí las voces y los señalamientos, que no sé si ya los hicieron ahí o estarán por hacerlos, serán escuchados por nuestros legisladores como parte de un procedimiento de legislación impecable que debe incluir escuchar a los sectores involucrados en cada tema. Durante la inauguración del primer foro regional Arquitectos Más Inmobiliarios, el mandatario estatal también señaló que su gobierno trabaja en el reordenamiento territorial que les exige el cambio climático, con lo cual se atacará además la especulación inmobiliaria.